La alegría de poder alegrar a otros Esto es algo que está en nuestras manos Es algo profundo que lleva a una sensación muy placentera El poder levantar el espíritu de otras personas Hoy sobre todo, en situaciones tan difíciles Cuando muchas veces vamos caminando con un semblante bajo Triste, pesado Una buena palabra, una buena mirada Puede ser un cambio importante Fíjense, está escrito en el Talmud Que es mejor otorgar la risa entera Donde se ven los dientes, los blancos dientes Que un vaso de leche ¿A qué se refiere esa Gemara? ¿Qué quiere decir el Talmud? Que es mejor que el alimento Que el vaso de leche otorgar una sonrisa Vale decir, esto alimenta más a la persona Hace muchos años, en un invierno frío en Jerusalén Estaba con mis niños por salir de casa Se largó a llover fuerte Tormenta, viento Y casi imposible salir de casa Los niños se empezaron a pelear A enojar unos con otros Este es mi paraguas No, no, estas son mis botas Y así, así despacito Así como golpeé la puerta La maestra jardinera me abrió Y me recibió con una súper sonrisa Y me dijo Bienvenidas Quiero que pases un ratito Le digo que pasa Pensé en mí misma Tal vez se está portando mal La chiquitita No, no, vení, pasa Te quiero mostrar ¿Ves esa sillita? Es el lugar preferido de tu nena Ahí juega casi toda la mañana Le encanta agarrar los libros Parece que lee Pero tiene dos años Y aparte juega tan lindo con las otras nenas Es la primera en recoger todos los juguetes Me fui después de dos minutos Y llegué a casa Casi, casi Saltando Me levantó tanto el ánimo Solo su sonrisa Habría sido suficiente Pero de alguna manera Siempre es la posibilidad De decir Una buena frase a alguien De observar algo Que podemos Que podemos transmitir Para hacer sentir bien a otra persona Pero si nada se nos ocurre El sonreír Siempre es una opción Entonces La idea a venir En estos días sería Tratar de sonreír Cuando nosotros sonreímos A los otros El mundo Nos sonríe De vuelta Y esto es bueno Hacerlo específicamente Con las personas Que están Alrededor nuestro Que tengan mucho éxito Que tengan mucho éxito En este maravilloso trabajo Sonreír Aprender a sonreír En este maravilloso trabajo Aprender a sonreír